La Municipalidad de Patagones informa El director de infraestructura escolar bonaerense visitó Patagones para la reactivación de la obra del Instituto de Formación Docente Nº 25 El intendente municipal, Ingeniero José Luis Zara recibió este jueves al director provincial de infraestructura escolar Martín Zabaleta Junto al funcionario, el jefe comunal recorrió la obra del Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 25 junto a una escribana del gobierno de la provincia de Buenos Aires y tomaron posesión del lugar para reactivar la obra del Instituto en los próximos días Luego visitaron la obra de construcción del nuevo edificio para el Jardín de Infantes Nº 910 ubicado en las calles Ramón Ocampo y Arturo Ilia en Villarrita donde conversaron sobre los detalles de la obra Por último, después de la recorrida, el director provincial y el intendente se dirigieron al despacho municipal donde dialogaron sobre distintos temas de educación El servicio de mamografía se llevará el nombre de la trabajadora de salud fallecida en 2021 Marcela Galindo Este miércoles el Honorable Consejo Deliberante sesionó y se concretó un sentido homenaje a la trabajadora de salud Marcela Galindo en reconocimiento a sus 33 años de servicio y para concretar la iniciativa de que el servicio de mamografía del Hospital Pedro Ecai lleve su nombre, teniendo en cuenta que fue una de las impulsoras del proyecto y que se pondrá en marcha en los próximos días para las mujeres del distrito Cabe destacar que Galindo falleció por COVID el 25 de mayo del año 2021 El intendente Sara visitó actividades deportivas municipales Este miércoles por la tarde, el intendente de Patagones, ingeniero José Luis Sara visitó diferentes espacios donde se desarrollan actividades deportivas coordinadas por la Dirección de Deportes Municipal En este marco y acompañado por el Jefe de Gabinete Fabio Bettinelli y la Directora de Deportes Eliana Puñaloni el Jefe Comunal se interiorizó y tuvo contacto con chicos de 6 a 12 años que concurren a la pileta municipal los días miércoles y viernes de 17 a 20 horas y también la Escuela Municipal de Volley para mayores de 16 años que concurren los mismos días a partir de las 19.30 horas Del mismo modo visitó la práctica de la Escuela Municipal de Handball de las categorías menores y cadetes que se lleva adelante en el Polideportivo Municipal de lunes a jueves a partir de las 19 horas Gestión José Luis Sara Intendente Gracias por ver el video Gracias.